Esta primera sesión de la materia, les comento, siempre vamos a iniciar grabando la sesión del día de hoy. Al final voy a pasar lista y de igual manera, ahorita que están algunos de sus compañeros ingresando, por ejemplo, vamos a, Amelia me está mostrando que se está grabando la sesión y tenemos a Alan Pérez Ochoa el día de hoy, a Daniela Guadalupe, Elizabeth Ríos, Javier Eduardo, a Liliana Evelyn, al orientador del grupo, que es el maestro Pedro, muy buenas tardes, profe, al joven Pedro Maldonado, Pedro Maldonado y la señorita Sarai Gómez Galindo. De igual manera, a José Manuel Martínez, que se acaba de unir a la sesión del día de hoy. Bueno, buenas tardes, chicos. Pues la materia que les voy a impartir, en este caso, mi nombre no me presenté con ustedes, soy Juan Guillermo Hernández Santos, soy su maestro de inglés y voy a compartirles lo que sería la evaluación y cuáles serían las características de las actividades que vamos a realizar. Espero ya se esté compartiendo mi pantalla, aunque se puede tardar un poco por la situación del internet. Al inicio de la sesión, nombraré quiénes están y cuando termine, esté a punto de terminar la clase, pasaré lista haciendo una descarga de un archivo de Excel, en el cual sí les voy a pedir de favor que en ese momento activen lo que sería su cámara o por lo menos me digan presente. En caso de que no puedan estar en la sesión, los días martes, que nos va a tocar de las 2 a las 3.30, ustedes tendrán que notificarle a su orientador el motivo por el cual no podrán estar en la sesión y de igual manera notificarme a mí también. Bueno chicos, voy a pasar a compartirles algo muy importante que es la evaluación. Bueno, dentro de las actividades que vamos a trabajar y que ya están en Classroom y que el fin de semana, lo que fue sábado, durante sábado o domingo, ya se subieron esas actividades y las cuales ya están plasmadas. El día de entrega a más tardar de las actividades es el día viernes, pero algunas las vas a realizar durante esta sesión. Va a haber 5 actividades que voy a revisar, 5 productos que vamos a trabajar. Uno de ellos es la actividad de la semana y a qué se refiere con ese. Ese lo vamos a encontrar dentro de nuestro Classroom como Coast Word y que es un documento de Word en el cual vas a elaborar en algunas ocasiones, vas a elaborar oraciones, 10 oraciones, 8, 5, dependiendo del tema. Y este consta de realizar una parte escrita en donde vamos a cubrir lo que sería la parte escrita en inglés y una grabación de un audio, que ahorita te voy a decir cómo lo vas a grabar, qué herramientas puedes ocupar. Si tú conoces otras, también podrás hacer uso de ellas. Esto tiene un valor del 20%. El 20% es que tú entregues el documento completo. En este caso, vamos a empezar a ver el tema de comparativos y ese tema vas a realizar por lo menos 10 oraciones. Ahorita que damos la actividad, cuántas oraciones te voy a solicitar y que realices lo que sería un audio. Vas a grabar en un audio, vas a leer las 10 oraciones y con eso si obtienes y si entregas todo tu documento completo con su grabación, tendrás el 20%. ¿Qué sería? Si te hagas 10, tendrías el 20% de la actividad. De hecho, en Classroom te voy a poner 100, si está completo. Si no entregas el audio por alguna situación de la mejor técnica, tendrás por máxima calificación 75% si es que completas las 10 oraciones. Aquí dentro de nuestra evaluación dice práctica de vocabulario, pero aquí dentro de práctica de vocabulario y también lo voy a tomar en caso, por ejemplo en este caso, el proyecto de grado va a valer el 20%. Si yo te pido un avance de tu proyecto de grado, lo que yo te pida de avance que tengas que realizar va a valer el 20%. La práctica de vocabulario la vamos a ir realizando cada martes. ¿Por qué? Porque durante la clase de hoy vamos a practicar, en este caso, el vocabulario de lo que serían los adjetivos para que tú puedas utilizarlos al hacer uso de lo que serían los comparativos. 20% tu participación en un foro de clase, que de hecho la participación en el foro de clase la vas a realizar en esta sesión. Si realizas hoy tu práctica, tu oración que vas a realizar, ¿qué vas a realizar aquí? Simplemente vas a contestar una pregunta que voy a poner y que ahorita en este momento, cuando termine la explicación de lo que sería la evaluación, voy a iniciar con eso. A decirte cómo va a ser tu participación en el foro de clase. Vas a escribir por lo menos una oración hablando de lo que serían comparativos. Si tú escribes eso, en esta semana tendrías ya tu 20%, ¿ok? De lo que sería tu participación en el foro de clase. Hay unos ejercicios. Aquí tenemos realización de ejercicios. Y estos los vas a realizar por medio de una plantilla que se llama Lightwork Zips. Que esta plantilla, tú vas a poder realizar la plantilla, contestarla. Y en caso de que tengas una calificación mínima, que sería 1, 3, 4, 5, tú podrás volverla a realizar las veces que tú quieras. Ahorita que te presente lo que sería, en este caso, ese ejercicio, te vas a dar cuenta cómo se llena, cómo se completa y cómo vas a subir tu evidencia. De hecho, de algunos de sus compañeros que tenemos el día de hoy, le pediré de favor que hagamos una práctica de cómo subir tanto tu evidencia del foro de clase, tu evidencia de tu ejercicio. Y de igual manera, tu participación el día de hoy en la conferencia o en la videoclase. El día de hoy, también, de igual manera, la asistencia a lo que sería la clase del día de hoy, vale dos puntos. Entonces, si tú asistes día con día, bueno, semana con semana, a la sesión del día de hoy, tendrás ya tus dos puntos de la semana. En total, pues vas a tener que ir acumulando, pues, 100 puntos de todas tus actividades. ¿Ok? Bueno, de aquí, mis estimados, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, muestro. No, muestro. Ok, perfecto. Bueno, ya les presenté lo que fue los criterios de evaluación. Valen 20%. De hecho, ahorita que pase a la explicación de lo que serían las actividades de la semana, se darán cuenta cómo está estructurado nuestro Classroom. Bueno, tenemos nuestro Classroom. Espero tú ya estés en lo que sería, ya estés inscrito a lo que sería nuestra clase. Siempre nos vamos a ir a trabajo de clase. De hecho, ahorita, terminando la sesión de novedades, voy a compartirte de nuevo lo que sería, en este caso, los criterios de evaluación, para que no tengas ninguna duda. Y de igual manera, ya que terminé la sesión, voy a compartir por medio de un link en YouTube. Voy a descargar la clase y se las voy a compartir para que ustedes la puedan volver a ver las veces que ustedes gusten. Pero sí es importante, o las veces que ustedes lo requieran, pero sí es importante que ustedes estén semana con semana para resolución de dudas, para que participes. ¿Ok? Bueno. Tenemos aquí nuestro tema de esta semana, que es comparativos. Tenemos nuestro primer apartado, que es Attendance on the Week. Tenemos la fecha de hoy, que es August 24, 2021. Que sería la asistencia de la semana del día de hoy. Y tú te preguntarás, ¿y cómo voy a hacer esto? Bueno, bien sencillo. Lo que vas a hacer, y lo puedes realizar en este momento, es, yo estoy compartiéndoles pantalla, y sé que les está apareciendo lo que sería, en este caso, está apareciendo lo que sería la pantalla, aparece, estaba apareciendo hace un momento lo que fue la lista, y tú durante la sesión, yo aquí te recomiendo que hagas lo siguiente. Así como me aparece a mí la pantalla, yo aquí aparezco como primera persona. Yo lo que te recomiendo, es que habilites, tanto en tu computadora, o si estás en el celular, cuando esté presentando algo, que aparezca aquí tu nombre. Aquí aparece el mío. Aparece mi nombre, que es el organizador de la reunión. Dice mi presentación. Pero en tu caso, tú apareces aquí en primer lugar. Entonces, tú le vas a tomar un screenshot, una captura de pantalla. Lo vas a tomar, y vas a subir tu evidencia, aquí en esta parte. Aquí donde dice ver tarea, a ustedes les aparece de otra manera. Les aparece de esta manera, te aparece Attendance of the Week. Dice The Student Registering the Attendance of the Week, August 24, 2021. Y la entrega es el día de hoy. Y a más tardar a las 11.59, tienes que entregar tu tarea. Si tú la entregas después, sí te dejará subirla, pero ya no tendrías el 20%. Ya tendrías menos, un 18%, un 17%, dependiendo qué día hagas o entrega. Lo importante aquí es que tú, en este momento, subas y comienzas a subir lo que sería tu asistencia. Aquí, cuando tú abres este apartado, a ti de este lado, yo aquí tengo el espacio en blanco, pero tú vas a tener un apartado que te va a decir entregar tarea. Y aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú tomas tu screenshot, aquí le das clic, te va a poner qué quieres subir, si quieres subir un documento, si quieres subir un comentario. Y aquí lo que vas a realizar es, subes tu foto, subes tu evidencia y vas a colocar en comentario de clase, así como me aparece a mí, vas a escribir tu nombre completo. ¿Por qué quiero que pongas aquí en comentario de clase tu nombre? Para revisar, cuando yo abra la evidencia, revisar que sí seas tú, obviamente va a ser escrito aquí en comentarios de clase, y si tú tomas la evidencia de manera correcta como te la solicité, va a aparecer tu nombre. Así tú la vas a tomar así, como está. Ahora voy a pedir de favor que alguno de ustedes, vamos a ver a quién le pedimos de favor, que nos comparta su pantalla, yo voy a dejar de compartir pantalla, voy a detener mi presentación, y le voy a pedir a alguno de ustedes que me comparta lo que sería su pantalla. Vamos a pedirle que nos comparta su pantalla a... Vamos a pedirle a José Manuel Martínez. José Manuel, ¿cree que podría compartirnos pantalla, por favor? Sí, profe, espérame. Sí, claro, no se preocupe, yo aquí, aquí, esperamos, no se preocupe. Ok, gracias, profe. Solamente faltan dos de sus compañeros. Perfecto. Al finalizar la sesión, yo nada más, pues, les comparto el video. De hecho, se los voy a compartir con su orientador, y a su orientador se los compartirá a ustedes. De aquí termina la sesión. Solamente que aquí sí me van a tener que esperar un momento, porque para la descarga en algunas ocasiones se tarda una hora, o media hora, y también para subirlo a YouTube me tarda un poco. Entonces, aquí, cada martes, acuérdense que van a tener la sesión. Entonces. Ok, gracias, mi estimado José Manuel. Dejen desactivo tantito también mi cámara, para que no haya ningún problema. Ahora, mi estimado, vámonos al Classroom, y vámonos al apartado de Attendance on the Week. Para que vayan viendo cómo van a ser su registro. Ándele. Así como le hizo usted ahorita. Vámonos a Trabajos. Vámonos a Trabajos. Ándele. Abre primero, que es Attendance on the Week. Este que tiene acá arriba. Ándele. Y ahí, fíjese. Si usted toma un screenshot, si gusta, lo podemos hacer de prueba. Toma un screenshot, y le va a dar en Agregar Trabajo, ya que tenga usted su screenshot. Porque le va a pedir que usted lo busque, que usted busque. Entonces, le toman captura de pantalla, como ustedes saben. Ustedes, pues creo que son habilidosos en lo que son los teléfonos. Ya saben cómo se toman capturas. Y ahora, vámonos a Agregar Trabajo. A ustedes les aparece como Agregar Trabajo. Les puede aparecer como Completar. Y ustedes dale clic en Subir. Dale, bueno, ahí en Subir. Va a darle clic en Subir. Y ustedes van a buscar su screenshot. En este caso, pues ya la primera screenshot que tengas ahí, es la que les va a aparecer. Entonces, van a seleccionarla, la van a subir, y en Comentario de Clase, simplemente le van a poner, ahí donde dice Comentario Privado, vas a escribir tu nombre. De hecho, ahorita, su compañero José Manuel, ¿me podría mostrar esa captura de pantalla? Por ejemplo, esa captura de pantalla, para mí, sería su evidencia de que estuvo aquí en clase. ¿Ok? Ustedes sería diferente. Sería que se fueran a donde está la clase, y sin quitarle nada, ¿eh? Así, por ejemplo, ahorita aquí su compañero nos está mostrando la pantalla, nos aparece la hora, nos aparece la señal que tiene, y todo eso. Así como está, no le muevan, así ustedes lo pueden subir. ¿Por qué es importante que no edites nada, que no lo cortes? Más que nada, me estoy refiriendo aquí donde sería la asistencia. ¿Para qué? Acuérdate que tú tienes un horario de clases, y el horario de clases dice que debes de estar de 2 a 3 y media. Entonces, si tú tomas la captura de pantalla, a lo mejor, al final de la sesión, no hay ningún problema. Mientras tú, en este caso, me cumplas, que estás de 2 y media a 3 y media. De igual manera, va a haber momentos en los que voy a pedir participaciones si necesitas estar atento, ¿ok? Va a haber momentos en los que sí te voy a comentar. Habilita tantito la cámara, pero no va a ser mucho tiempo. Ok. De aquí, mis estimados, ¿alguna duda? No. Ok. Mi estimado José Manuel, le agradezco que nos haya compartido su pantalla. Muchas gracias, mi estimado. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Este, entonces, le tenemos que tomar una captura de pantalla a la clase, ¿no? ¿Algo así? Ajá. Sí, exactamente. Tú vas a tomarle una captura de que estuviste el día de hoy. Ah, bueno. Sale, gracias. Es en eso que dice... Este, ¿cómo decía? Attention to the Week. Ahí, la primera. Es el que está en inglés. Eso es la evidencia de que sí estuvimos en clase. Esa es la evidencia de que estuvieron en clase. De hecho. No, a saludo. No, de nada, al contrario. Alan, muy buenas tardes, Pérez Ochoa. Díganos, usted levantó la mano. Buenas tardes, Pedro. Díganos. Creo, yo, bueno, yo como estoy en computadora, ya se lo mandé, no sé si esté bien. Ok. Oye, si me da... ¿Por qué me gusta la pantalla o...? Ok. A ver, deme un minuto, deje Checo acá. Vamos a ver. Vamos a... Déjenles compartir pantalla para que ustedes también vean que algunos de los trabajos que están subiendo ustedes, vamos a revisarlos de una vez. ¿Qué les parece? Eso está muy bien. Ok. Y aquí tenemos que Sarai ya nos compartió su pantalla. Voy a abrirla. No voy a calificarla todavía, pero... Si tú la entregas así, por ejemplo, aquí ya, este... Voy a nombrar quién ya tengo. Sarai ya nos entregó. Muy bien. Luis Fernando. De igual manera, así como lo puso Luis Fernando. Fíjense cómo puso Luis Fernando su asistencia. Estoy abriendo el de Sarai, pero también estoy abriendo la par el de Luis Fernando. Se va a tardar un poquito por la cuestión del internet. Va a haber momentos en los que vamos a tener ese pequeño detalle, pero trataremos de solucionarlos lo más pronto posible. Se tardará un poco en la carga del archivo, pero fíjense, así como subió Sarai su asistencia, ahí estaría correcto. Ándele. Así. Así como lo están mostrando ustedes. Por ejemplo, aquí Sarai nos puso su nombre, aparece su nombre en la captura, de igual manera en comentarios privados. Y esta sería la manera correcta en la que ustedes van a subir su asistencia. Muy bien. Entonces, en este caso, mi estimada Sarai, muy bien. Luis Fernando Martínez, muy bien. Así estaría completa también la captura. Muy bien, mis estimados. Así como subieron sus compañeros su asistencia, así es como tendríamos que subir nosotros nuestra asistencia a la clase del día de hoy. Entonces, prácticamente, Sarai, Luis Fernando, José Manuel. José Manuel. Bueno, José Manuel les puso la captura de práctica. Puede dejarlo usted así, no habrá ningún problema. No habrá problema de... Nada más, aquí sí le pediría de favor que escríbame también que lo... Le pedí de favor que usted subiera su captura así para que no haya ningún detalle. ¿Ok? Entonces, así como José Manuel, vamos a ver aquí Javier. Javier, aquí nada más un favor, mi estimado Javier Eduardo. Nada más coloque en comentario privado lo que sería su nombre, mi estimado. Nada más es lo único. ¿Ok? Aquí también Alam Pérez Ochoa también nos envió su captura. Muy bien, mi estimado. Así como subió su captura, está muy bien. De hecho, ¿qué es lo importante? Que se vea su nombre. Eso es lo más importante para mí, que se vea su nombre que estuvieron el día de hoy. Entonces, de igual manera, Daniela Guadalupe. Muy bien. Así van a tomar su captura de la asistencia. De hecho, así como están tomando su captura de la asistencia, van a tomar captura de lo que sería su ejercicio y también lo que sería su participación en el foro de clase. Cada que necesitan o necesitan ustedes o tengan una duda, así como lo hizo su compañero Alam y su compañera ahorita que levantó la mano. Vamos a ver quién levantó la mano, nada más aquí, permítanme, porque no puedo ver porque estoy compartiendo la pantalla. A ver, permítanme acá tantito. Su compañera levantó la mano, que fue allá bajo la mano su compañera. La señorita que había levantado la mano. Vanessa, díganos, señorita. Se me está haciendo un poquito complicado compartir las, bueno, tomar la captura desde la computadora. Ah, ok. Si usted, por ejemplo, en la computadora le cuesta algo de trabajo, ¿qué es lo que puede realizar? Tómele foto por medio del celular. En caso de que no, ¿qué es lo que le pediría de favor? Es que depende mucho la computadora que esté usted utilizando. Pero hay una manera en la cual dice imprimir pantalla. Está como abreviado. En algunas computadoras aparece IMP, PNT, que será la manera en la que uno puede compartir pantalla. O en su caso, por ejemplo, puede pedirle a lo mejor a alguno de sus compañeros. Por ejemplo, usted en este caso es Vanessa, ¿verdad? Vanessa Hernández. Por ejemplo, aquí usted me aparece aquí en el chat. Puedo yo tomarle la captura. Aquí aparece su nombre, Vanessa Hernández. Y yo se la puedo enviar. Si a usted se le hace un poco complicado en ese sentido, podría, en este caso, pues, pedirme de favor a alguno de sus compañeros que le tome el screenshot, pero que aparezca su nombre, ¿ok? O en su caso, investigar. Por ejemplo, algunas computadoras tienen esa tecla que es imprimir pantalla y dice IMP, PNT, y esa es la manera con la que uno puede tomarle la captura. O con el celular. De hecho, si uno toma una fotografía con los celulares, sale un poquito pixeleado, pero ¿qué es lo importante? Por ejemplo, en las computadoras en la parte de abajo, que aparezca la hora o que aparezca tu nombre. De hecho, ahorita ya tomé otra captura también con mi teléfono donde aparecen los nombres de algunos de ustedes. Y algo que voy a proponerles, y ahorita que terminemos la sesión, me dicen si están de acuerdo o si gustan que lo hagamos, es hacer un grupo de WhatsApp de la materia, donde estaría yo como administrador, alguno de ustedes como administrador, y también de igual manera su orientador. Estaría como administrador para que simplemente ahí hagamos resoluciones y algunas dudas que tengan ustedes sobre algunas cuestiones de tecnología, o de igual manera, ahí también podría compartirles lo que sería el link de la semana. Ok, entonces, si lo creen correcto, al final platicamos, vayan pensando qué es lo que, si les gustaría que hiciéramos un grupo de WhatsApp. De todas maneras, yo también les voy a compartir mi número para que lo tengan por cualquier situación. En caso de que no puedan estar en la sesión, acuérdense la dinámica. Le avisas a tu orientador, al maestro Pedro, me avisas a mí también, a mí, porque no pudiste estar, y así no habría ningún problema. ¿Ok? Bueno. En cuanto a la manera en la que van a compartir lo que sería su asistencia, ¿alguna duda, mis estimados? Ninguna, profe. Ok. Ninguna. Ninguna. Fíjense. Muy bien. Fíjense, aquí ya a mí ya me aparece quiénes ya entregaron, entonces, ahorita que termine la sesión, o en el momento en el que, si ahorita yo dejo trabajo, por ejemplo, que participen en su, en lo que sería el foro de clase, en ese momento yo también puedo tomarme el tiempo para calificarles, en este caso su asistencia, y colocarles la calificación. ¿Ok? Bueno. Siempre, durante la sesión, sube tu asistencia. Yo es lo que te recomiendo. Tienes todo el día de hoy para subirla. ¿Ok? Bueno. Ahora, cada semana vamos a tener sin compartado nuestra asistencia, que es esta que ya contestamos. Tenemos el tema que va a decir material, siempre va a decir material, y en este caso son comparativos, es el material que vamos a trabajar en esta semana, y es el tema con el que vamos a iniciar. En este caso te estoy compartiendo lo que serían unas imágenes, unas fotografías, y algunos comparativos que vamos a utilizar, y que yo considero que son los más sencillos. Tenemos otro apartado, que es el comparativo, un ejercicio, viene un link de una plantilla que ahorita te voy a explicar, y viene un foro learning, que es el foro de clase que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a iniciar con dar la explicación del tema. Aquí lo que te voy a pedir de favor en este momento es aquí sí poner toda la atención posible para estar atento a lo que sería la explicación de la sesión del día de hoy. Aquí nada más permitanme tantito porque voy a presentarles también un poco de información extra que nos va a ayudar. Bueno, en lo que se abre aquí, lo que sería esta parte, les voy a comentar qué vamos a utilizar en este caso de los comparativos. ¿Qué es un comparativo? Bueno, dentro de nuestro material tenemos un link donde viene una explicación en español de lo que son los comparativos. Pero tú vas a decir ¿y qué son los comparativos, maestro? Bueno, un comparativo son adjetivos que nosotros vamos a ocupar para comparar algunos objetos. ¿Qué son adjetivos? En español son palabras que nos ayudan a definir una característica de un objeto, una característica de una persona. Aquí en el material te presento en español en el link lo que sería lo que sería aquí, perdónenme, estoy aquí revisando en el teléfono que si se vea bien todavía la sesión, que no haya ningún problema, aquí nada más. Ok, ahí está. Aquí les estoy mostrando una lista de adjetivos. si te das cuenta nos muestran como color púrpura, en color verde y en color como turquesita, como azulito. Aquí depende mucho de cómo tengan ustedes sus teléfonos en contraste y todo ese tipo de cosas les muestran los colores. Bueno, aquí tenemos los adjetivos. El primer adjetivo es angry, el segundo es attractive, bad, beautiful, big, beetle, black, bloody, blue, boring, brave, cheap, cold, dark, hot, hungry, vamos a ver con los de abajo, safe, short, silly, sound, strange, successful, strong, sweat, sweet, tall, and terrible. Estos son adjetivos los cuales vamos a ocupar. Ahora, dentro de nuestro material te estoy presentando dos fotografías, la lista con algunos comparativos y superlativos y una fotografía donde vienen las reglas. Ahora, los adjetivos. Algunos adjetivos son cortos, algunos adjetivos son largos, ¿cómo los vamos a identificar? Por la sílaba. En español y en inglés es lo mismo, acuérdate que una consonante y una vocal forman una sílaba. Voy a leer primero aquí en inglés la información y después se las iré comentando en español. Dice, we form sentences with adjectives with one syllable. One, add only R when the one syllable adjectives in with E. Example, white, wider, safe, safer. Dice, agrega solamente la R cuando el adjetivo de una sílaba termine o si termine con una E. Ahora, una característica de los comparativos es que algunos terminan con E, E, R. Si el comparativo que tengas tú termina con una E, simplemente le vas a agregar una R. Nada más. Aquí tenemos el ejemplo de white y cambia a wider y safe cambia a safer. Simplemente, si te das cuenta, aquí le agregamos la R. Siguiente, The two, double the consonant and add E, R when the one syllable adjectives end with a single vowel plus a single consonant. Example, big, bigger, thin, thinner. Other examples, add E, R, example, tall, taller. Aquí dice, doblarás o escribirás doblemente la consonante E, R cuando tenga una sílaba el adjetivo con una simple vocal o una consonante. Para hacértelo más fácil, porque aquí es un poco de gramática. Si tienes, aquí fíjate, tenemos el adjetivo big, voy a hacerlo un poquito más grande para que alcance a ver, porque yo sé que cuando les comparto pantalla, hay momentos en los que no se ve muy bien. Acá, porque ya se ve perfecto. Aquí tenemos big. Big es un adjetivo que significa grande. Por ejemplo, ustedes conocen o han visto la marca de big cola que significa este, gran refresco. Cola es refresco. Big es grande. Y esta palabra de big es un adjetivo, pero fíjate que tiene algo de característica. La B es una consonante, la I es una vocal y la G y la G es una consonante. La regla dice que cuando tienes estas palabras que cumpla o que se cumpla la consonante, la vocal y la consonante, vas a repetir o escribir, escribir, perdón, dos veces la última letra. Siempre que se cumpla la regla consonante, vocal, consonante. Deben de cumplirse estas tres reglas, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. Tiene que haber una vocal y medio de dos consonantes y vas a repetir la última letra. En este caso la G se repite y de big cambia a bigger. Si te das cuenta, el cambio para lo que sería comparativo es bigger y se repite la última G. Siempre y cuando se cumpla esta regla. Por ejemplo, aquí en thin, thin es delgado, thin es delgado y para escribir el comparativo vamos a escribir dinner como una marca, también hay una marca de ropa que se llama así, dinner y aquí si te das cuenta, din cambia a dinner. Tiene la T, la H, la I, se repite la doble N y le escribimos la ER al final. Aquí que es lo importante que sepas aquí en este caso identificar cuántas consonantes tiene. ¿Por qué? Si te habías dado cuenta al inicio te dije que hay adjetivos cortos. Estos son adjetivos cortos que solamente agregamos ER. Ahorita en los otros puntos o en las otras reglas que vamos a ver, vamos a ver que hay adjetivos largos y ahorita, de hecho, ahorita que veamos el listado te vas a dar cuenta cuáles son cortos, cuáles son largos y cuáles llevan tal y cuáles llevan tal. ¿Ok? Bueno, hay otros ejemplos. Simplemente escribir el ER para, en este caso, escribir el ejemplo, en este caso, TOL dice TOLER, no dice TALLERE, dice TOLER. TOL cambia a TOLER. Que bueno, nosotros en español, si alguno de tus, si algunos te preguntan cómo se escribe, pues TAL y cambia a TALLER, pero es TOL, TOLER. Si te das cuenta, aquí simplemente tiene la doble L repetida, pero aquí ya nada más le agregamos la R. Va a haber palabras o va a haber adjetivos que tienen las últimas dos letras repetidas, pero así son de origen, así es, así es como se escribe el adjetivo y simplemente le vas a agregar la ER. Otra regla que entra dentro de las cortas y aquí te voy a decir cuáles de las otras reglas. Dice, Adjetivos with two or more syllables change the day to I and ad y er examples. Pretty, prettier, noisier, noisier. Aquí nos menciona que si tenemos un adjetivo que termine con una Y lo vas a cambiar por una Y latina y le vas a agregar lo que sería la ER. Voy a activar también mi cámara porque también tenemos que estar, tienen que ver que estamos aquí también. ¿Ok? Bueno, aquí dice pretty, pretty, el adjetivo pretty cambia por una Y y cambia por una Y latina y le agregamos la ER. Pretty cambia prettier y noisier cambia noisier. Si te das cuenta, aquí te está diciendo si tu adjetivo termina con una Y simplemente cámbialo, quítale la Y, ponle una Y latina y la pones R y así estaría correcto. Estas serían las reglas para los adjetivos cortos. Aquí lo que yo te recomiendo es estudia la lista que te estoy compartiendo, la lista de esta semana y la lista de la siguiente semana que te voy a compartir que van a ser superlativos. ¿Ok? De hecho, ahorita falta que veamos bien como vamos a seguir oraciones. ¿Ok? Bueno, dice All others use more or less before long adjectives. Ahora, hay adjetivos largos. ¿Cuáles son esos adjetivos largos? Intelligent, popular, beautiful, son adjetivos que tienen más de dos sílabas. aquí tenemos el ejemplo. Dice, Lena is more intelligent than Luisa. Dice, Lena es más inteligente que Luisa. ¿Ok? Siguiente, the typing machine is less efficient than the computer. Aquí está ocupando less, more es más y less es menos. Estás haciendo comparativos, pero aquí, para que no te me vayas a confundir, el que vamos a ocupar siempre va a ser more. ¿Ok? De hecho, ahorita, en los ejemplos que vamos a ver de cómo hacer las oraciones, te vas a dar cuenta que siempre vamos a ocupar more. No voy a ocupar less para no confundirlos. ¿Ok? Y ahora, así como hay adjetivos que simplemente les agregamos el R y así como los verbos, porque tú ya estuviste en primero, ya viste en primero algunos verbos, en segundo año también, y así como hay verbos irregulares, hay adjetivos irregulares que cambian en su totalidad. Estos son los más comunes. Good, el adjetivo good cambia a better, el adjetivo bad cambia a worse, y aquí tenemos algunos, bueno, el adjetivo far, que es lejos, puede cambiar a further o puede cambiar a further. ¿Ok? Entonces, esto es un poco de lo que serían los adjetivos, los adjetivos, que son adjetivos cortos. ¿Ok? De aquí, tienen el material, estudienlo, y ahorita vamos a irnos aquí con lo que sería nuestra lista, para que vean cómo podemos ocupar los adjetivos. Aquí lo que yo te recomiendo es que vayas estudiando primero la lista, esta lista que tenemos aquí, aquí tenemos angry, angry que es enojado, ¿Ok? Enojado. Aquí vamos a ocupar nada más la segunda columna, para ocuparlo, para comparativo, sería angry than, más enojado que, attractive, attractive es un adjetivo largo, y va a cambiar a more attractive, más atractivo que, bad, bad es un adjetivo irregular, va a cambiar a worse, were done, beautiful, más hermoso, big, más, bigger than, sería más grande que, beetle, dan, más, más, bit es morder, en este caso sería como más mordelón, en el sentido de morder muchas cosas, no sé si, en su caso hay personas que muerden las cosas porque son muy nerviosos, a ese bit se refiere a morder a lo mejor de nerviosismo, ¿Ok? Black, que es negro, pero en el adjetivo lo puedes ocupar el color negro que sería más oscuro que, ¿Ok? Blurry, que es sangriento, más sangriento que, blue, bluer, por ejemplo, en la sangre puedes decir que la carne de res es más sangrienta que la carne de puerco porque no sangra tanto, ¿Ok? Blue, bluer, que es más azul, boring, aburrido, more boring, sería como lo podemos ocupar, more boring than, brave, bravo, es una persona que no se deja, le dices algo y luego te va a contestar algo, brave, va a cambiar a brave than, chip, barato, va a cambiar a cheaper than, cold, que es frío, va a cambiar a colder than, dark, que es oscuro, más oscuro que, siguiente, hot, que es caliente, hotter than, más caliente que, por ejemplo, una olla que esté más caliente que la taza, ¿Ok? Hungry, hungry than, hambriento, más hambriento que, safe, seguro, safe de seguro, o guardad, safe, más seguro que, short than, corto, más corto que, siley, siley es tímido, más tímido que, lo ocuparíamos como, siler than, son, pronto, sonner than, aquí ustedes son sonner than, ¿para qué lo pueden ocupar? Por ejemplo, ahorita que estamos, iniciando clases, y que posiblemente, saldría esa presencial, podríamos decir, tal vez regresemos, más rápido a clases, que a otra cosa, ¿Ok? Strange, que es extraño, más extraño que, puedes decir, tal persona es más extraña, que tal persona, ¿Ok? Successful, que es exitoso, strong, que es fuerte, puede decir tal cosa, por ejemplo, la hormiga, o la araña es más fuerte que, una, la araña es más fuerte que la, que, no sé, una catarina, o la, la hormiga es más fuerte, que un gusano, ¿Ok? Sweet, dulce, sweet, dan, más dulce que, tall, alto, más alto que, puedes decir, yo soy más alto que, tal persona, y terrible, terrible, more terrible than, más terrible que. Estos serían, algunos de los adjetivos, que vamos a utilizar, ¿Ok? Hasta aquí, alguna duda, alguna duda, en cuanto al material, chicos? No, profesor. Ok, ahora, voy a compartirles, aquí, espérenme tantito, porque, creo que ya lo abrí, ahí está, ok, aquí está, comparativos, ya se ve la pantalla, ok, comparativos, ahora, ¿cómo vamos a ocupar las comparativas? Bueno, bien sencillo, para utilizar los comparativos, primero, tenemos que saber, si vamos a ocupar, plurales, o singulares, aquí, tenemos algunas oraciones, dice, compárate, y aquí tenemos la primera oración, déjenles, déjenme pongo que, siempre se vea el, el mouse, el puntero del mouse, para que no haya ningún problema, aquí tenemos nuestra primera oración, y así es como vas a escribir tus oraciones, fíjate, dice, the apple is bigger than the grape, la manzana, la manzana, estoy poniendo nada más de apple, la manzana, es, y estoy poniendo is, voy a colocar is, cuando hable de un solo objeto, que diga, la manzana, aquí dice de apple, por ejemplo, la piña, la piña apple, este, el libro, de book, de teddy bear, bueno, de teddy, tengo un teddy aquí, de teddy, que son un solo objeto, y siempre voy a ocupar is, y, algo muy importante, te acuerdas que dentro de, el material que te presenté, y la segunda columna, viene ya el comparativo, como se utiliza, en este caso, bigger, que es más grande, siempre voy a ponerle, bigger, y dan, la manzana, es más grande, que la uva, ok, y así sería, the apple is bigger than the greatest, siguiente, my dad, is angrier than my mom, dice, mi papá, es más enojón, que mi mamá, se enoja más, entonces, aquí fíjate, estoy poniendo my dad, is angrier than, si te das cuenta, el adjetivo angry, es el original, y aquí cambió, y se puso, angrier than, ok, entonces, aquí estamos ocupando, lo que sería, is, de un solo, que es un solo objeto, cambia, a are, cuando ocupamos, más objetos, fíjate, aquí tenemos, the paid of shoes, are cheaper, than the boots, los pares de zapatos, son más baratos, que las botas, y aquí tenemos, the paid of shoes, que sería, los pares de zapatos, are, estoy poniendo plural, el are es un plural, y aquí dice, cheaper than, estoy ocupando, lo que sería, nuestro adjetivo, que es barato, dice, más barato que, las botas, ok, 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 ya por último, son estas dos oraciones, aquí, atención a esta oración, eh, no, tenemos nada en contra de la iglesia, ni nada de eso, pero, es, algo que se nos, una idea que se nos ocurrió, eh, dice, the church is more boring, than the match soccer, la iglesia es más aburrida, que un partido de fútbol, así es, es una idea, eh, no crean que es, eh, que tenga ayuda en contra, no, bueno, aquí dice, la iglesia, dice, the church is more boring, y aquí, si te das cuenta, estoy ocupando, lo que sería, un adjetivo largo, y estoy poniendo, more boring, more boring than, the match soccer, y estoy diciendo, la iglesia es más aburrida, que el partido de fútbol, ok, entonces, y la última oración, dice, the giraffe, ay, perdón, perdón, aquí, aquí le movimos sin querer, dice, the giraffe is taller than the hippo, dice, la jirafa, es más alta, que el hipopótamo, ok, entonces, si te das cuenta, para usar comparativos, no es muy difícil, no es complicado, simplemente, tenemos que, ordenar, más que nada, nuestras ideas, y el comparativo, es, comparar, vas a comparar objetos, de hecho, tu, documento de Word, vas a hacerme, una comparación de objetos, al igual que tu participación, del foro de clase de hoy, ok, pero bueno, aquí, dudas en su material, de hecho, ahorita, al terminar la sesión, les voy a compartir también la diapositiva, para que tengan un apoyo, ok, ¿alguna duda, mis estimados? no, ninguna, no maestro, perfecto, bueno, ahora, vamos, a lo que sería, el comparativo, el ejercicio, nuestro ejercicio de comparativos, aquí tenemos el link, y lo vamos a abrir, vamos a abrir nuestro link, de comparativos, este ejercicio, lo, vamos a trabajar en dos partes, la primera parte, que es esta, vamos a trabajarla esta semana, y la siguiente, parte, la vamos a trabajar, la siguiente semana, vamos a esperar a que cargue aquí tantito, ah, ya cargó, aquí simplemente vamos a hacer una práctica, de lo que serían los comparativos, ahora sí, atentos, porque a algunos de ustedes, le voy a pedir que participe, yo sé que a lo mejor, ahorita va a ser la primera vez, que vamos a trabajar comparativos, pero vamos a hacer una práctica, voy a ayudarles con el primero, y con el último, con el número uno, y con el número quince, el uno, aquí, ah, fíjate, tiene la instrucción, chose the current comparative, esta ficha, vamos a escoger, el comparativo, aquí tenemos, bigger, con doble G, bigger, con una sola, o de big, aquí, la opción correcta, es bigger, voy a escogerla, y voy a ayudarlas, con el veinticinco, que es cold, frío, y aquí tengo la opción, colder, coldest, o de cold, acuérdate, estamos viendo comparativos, y los comparativos, terminan, con er, entonces, aquí voy a ocupar, el que sería, colder, ¿ok? ahora, vamos, con lo siguiente, mi estimada, Liliana Evelyn Jiménez, tenemos, adjetivos, del número, al veinticuatro, ¿cuál escoge? creo que no se escribió, en el chat, el veintidós, ok, del veintidós, voy a abrir, ¿cuál sería el veintidós? tenemos, more difficult, dificultar, o dificultes, escogemos, el primero, el segundo, o el tercero, pero díganos, ¿cuál escogemos? puede escribirlo en el chat, si no puede escribirlo, no hay ningún problema, si no puede hablar, disculpe, el dos, ok, ahora, su compañera escogió el dos, y lamentablemente, estaría mal, yo lo voy a poner, porque ella lo está escogiendo, pero, estaría mal la respuesta, ¿por qué está mal? porque, difficult, es un adjetivo largo, ¿por qué? vamos a contar, tiene di, fi, cu, cu, lt, aquí tiene, una, dos, tres, sílabas, pero este es un adjetivo largo, tiene tres sílabas, entonces, la respuesta correcta, no sería dificultar, sería, more difficult, esta sería la respuesta correcta, ahorita que haga la comprobación de las respuestas, vamos a ver, como, en este caso, mi estimada, este, alumna, le pediría que la 22, cuando yo ponga y revise, la respuesta, veamos si estamos correctos, usted había dicho dificultar, yo le estoy poniendo more difficult, porque sería la respuesta correcta, ok, y ahorita de todas maneras, vamos a verificar, ok, bueno, muchas gracias, mi estimada, eh, sigo con, Pedro Maldonado, levantó la mano, escoja uno, la dos, la dos, small, tenemos, smaller, small, o smaller, no es la número uno, smaller, la número uno, sería la correcta, smaller, muy bien, Javier Eduardo, levantó la mano, ya la bajó, y se está arrepintiendo, Javier Eduardo, la seis, que es fat, fat, tenemos la opción, fat, fat, con doble t, sí, ok, fat, sería la respuesta correcta, muy bien, mi estimado, José Manuel, nos levanta, nos baja la mano, déjela, nada más, así, y no habría problema, nada más, permítame, José Manuel, voy con usted, ¿cuál escoge? tenemos la dos, la dos, ok, la dos es bad, muy bien, mi estimado, ¿cuál ponemos? better, worst, worst, o worse, creo la primera, la primera, better, ok, de aquí, la voy a dejar así, pero estaría incorrecta, la opción correcta, vamos a checarla ahorita, ok, ahora, acuérdense siempre de los adjetivos irregulares, ok, cómo va a ser el cambio, de hecho, mi estimado, la número 12, la vamos a dejar así, ¿por qué? ahorita que yo califique, porque de hecho ya vamos a calificar la actividad, ahorita con esto que estamos haciendo, porque es práctica, tú lo vas a hacer, tú vas a hacer tu práctica, vas a contestar los adjetivos, estas fichas, tienen algo de característica, y a mí me gustó mucho, y no sé si usted, a ustedes también sé que les va a gustar, es, tú haces tu ficha, y tú vas a poder, en este caso, vas a poder hacer lo siguiente, vas a poderla volver a realizar, si te equivocaste, por ejemplo, aquí mi estimado, la 12 le pusimos better, pero está mal, porque la opción correcta, ahorita vamos a ver cuál sería la opción correcta de esta, ok, ahora, vamos con alguien más, la última participación, vamos a, Saray Gómez, Gómez Galindo, no sé si pueda, sí, sí maestro, cuál escoge, tenemos varias, la cinco, la cinco, que es fast, tenemos, faster, more fast, o fastener, cuál sería la correcta, faster, la primera, la primera, ok, muy bien, ahora, chicos, muy bien, a todos los que participaron, ahora, así como le hice yo, tú vas a contestar tu ejercicio, aquí yo sí te voy a decir, atrévete, contéstalo, si te equivocas, tienes la opción de mejorar tu calificación, y subirme tu evidencia, si tú dices, bueno, tengo tanto, de calificación, quiero subirla, pero aquí te voy a comentar algo, este ejercicio se divide en dos partes, y la primera parte, que es comparativos, es lo que a mí me interesa, tú me vas a compartir esta pantalla, esta parte, yo aquí te recomiendo, que tanto lo hagas en el teléfono, o lo hagas en la computadora, te muestre nada más esta parte de los comparativos, ahorita, me voy a ir a la parte de abajo, dice aquí terminado, le voy a dar clic aquí en comprobar mis respuestas, aquí, no le vayas a dar clic aquí, aquí no le des clic, dale clic aquí en comprobar mis respuestas, esta parte de superlativos, que no contestamos, no nos puso mal, porque no contestamos nada, pero, aquí, fíjate, esta parte de comparativos, que contestamos, Big, Bigger, no nos puso bien, Smaller, también, Futter, también, Faster, y esto es a mí lo que me interesa, que me muestres esto, aquí, mi estimado, la 12, está mal, porque no es Futter, ok, ahorita vamos a ver cuál es la correcta, ahora, aquí, nos muestra una calificación, en las fichas que hagamos, en este caso, en esta y la siguiente semana, la calificación, que tú saques aquí, no es la que te voy a poner en tu ejercicio, aquí, lo que voy a hacer, va a hacer lo siguiente, si tienes las 25 correctas, tendrás 10, si tienes las 24 correctas, pues, va a ir bajando, 9, 8, 7, 6, voy a hacer aquí un promedio, si tienes las 25 correctas, tendrás 10, si tienes 23 correctas, tendrás 9, si tienes 21 correctas, 8, si tienes 18 correctas, este 7, y así va a ir disminuyendo, ok, entonces, aquí, yo aquí te recomiendo, que aquí hagas la práctica, aquí, si te puedes equivocar, y lo puedes volver a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? La 12, vamos a estar atentos todos, a la número 12, la número 12, nosotros, bueno, aquí su compañero, no se vea, nos puso que era better, pero no, aquí, la opción correcta, y de aquí voy a hacer, un pequeño cambio de pantallas, pero no, no sea tan abrupto el cambio de pantalla, y vamos a checar, dentro de nuestra lista de comparativos, tenemos bad, este es el comparativo, el adjetivo que viene ahí, bad, y cambia a worse, termina con este es, entonces, me voy a ir a mi actividad, busco el bad, y lo pongo, de manera correcta, que sería worse, de igual manera, mi estimada, la, el ejercicio, el número 22, vamos a checarlo, y usted me había dicho, que era dificultar, lo voy a poner, y no nos va a poner, de manera incorrecta, ¿ok? Entonces aquí, vamos a, lo volvimos a contestar, vamos a contestar a estas dos, y vamos a calificarlas, ¿ok? contestado, fichas más adelante, y durante la semana, en la que trabajemos, simplemente nada más, una ficha, te diré, ponme la calificación, en este caso, la calificación, no es lo que, nos interesa, y en este caso, que tú contestes, de manera correcta, esta parte, y que hagas, el ejercicio, así como subiste tu evidencia, en este momento, de lo que fue, de lo que sería, tu evidencia, de lo que fue, tu asistencia, así vas a subir, tu evidencia, de este ejercicio, le tomas captura, le pones tu nombre, en comentario privado, y me lo subes, y cuando ya lo tengas, yo simplemente, voy a hacer el promedio, sacaste 25 correctas, tendrás 10, y así sucesivamente, aquí mis estimados, ¿alguna duda? No, ninguna. Ok, perfecto, ahora, vamos, con algo, algo, padre, que en este si vamos a, les voy a dar un poquito de tiempo, para que lo hagamos, ok, que sería, su participación, en el foro de clase, ok, ahora, antes de que se me olvide, y antes de que se me vaya, este, olvidar, todas tus actividades, en este caso, el ejercicio, el forum learning, y más que nada hoy, que es en esta semana, que es la primera semana, y que ya son las 3 de la tarde, en esta ocasión, el forum learning, si tú ahorita, de hecho, ahorita tu participación, la puedes hacer, por medio del chat, del Meet, la puedes hacer, ya inclusive ahorita, tu participación, y ahorita te la reviso, y debemos estar bien, y ya subes tu evidencia, pero, todo tienes el día límite, para entregarlo, a más tardar, el día viernes, el día que nos toca clase, ok, la hora de entrega, es hasta las 11.59, del día viernes, entonces, aquí yo te recomiendo, que te organizes, y termines, a más tardar, hoy, harías una participación, en tu foro de clase, que es la más importante, y que ahorita, vamos a ver, vamos a ver, qué tal, vimos el tema, y, qué es lo que vas a realizar, aquí, dice, el alumno participará, en el foro de clase, donde describirá, y comparará, un objeto de su casa, aquí, yo estoy poniendo, la instrucción, de que vas a comparar, un objeto de tu casa, pero puedes hacerlo, con lo que tú consideres, ok, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, de televisión, es bigger than the Xbox, la televisión, es más grande, que el Xbox, qué es lo que vas a hacer, aquí, tú, vas a escribir, simplemente, una oración, ocupando los comparativos, ok, y para esto, voy a dar, siete minutos, ocho minutos, que les voy a dar, ocho minutos, para que ustedes, vayan escribiendo, su oración, ahora, aquí el ejemplo, está en inglés, ahorita, al ser la primera sesión, van a realizarla, en español, pero tú, le vas a hacer el cambio, y cómo, le vas a hacer el cambio, ahorita, yo voy a escribir, una oración, en español, dice, el gato, es más lento, es más lento, es un ejemplo, el gato, es más lento, que el perro, así lo estoy poniendo, en español, lo voy a publicar, y quiero que te des cuenta, de algo, lo publico, está en español, pero todas sus participaciones, en los foros, que hagamos, va a ser en inglés, ahorita, por la cuestión, del tiempo, y porque no quiero, que nos coma el tiempo, la estoy, le estoy pidiendo, su participación, en español, pero yo quiero, que lo escribas, en inglés, aquí vas a poner, de cat, is slow, is slow, el perro, es más lento, de cat, de, dog, de cat, is slow, de dog, y así, este ya, mi participación, ahorita, por cuestión de tiempo, porque no, claro, en sí, no quiero, que nos coma el tiempo, voy a pedir, que tu participación, me la hagas en español, tú, utilizando, los recursos, que tengas, ahora, una cosa, no me vayas a ocupar, el traductor, porque es muy obvio, yo prefiero, que ahorita, tu participación, me la hagas en español, y ya que terminemos, o a lo mejor, si nos da un poquito de tiempo, reviso de nuevo, veo si ya lo hiciste en inglés, y se te equivocaste, si te equivocaste, hacerte la corrección, más vale, no me ocupes el traductor, yo sé que te vas a tardar, yo a lo mejor sé que te vas a tardar un poquito, pero más vale que nos tardemos, y que lo hagamos bien, y que quede claro el tema, ok, entonces, ahorita, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? así como lo estoy haciendo yo, vas a escribir tu oración en español, y en inglés, con lo que ahorita, puedas, y tengas, a la mano, por ejemplo, si tienes, en donde estás, a lo mejor tienes unos vasos, el vaso es más grande que la jarra, el lápiz es más grande que la, que la, que la goma, porque la goma ya está chiquita, ok, y tu participación, la vas a hacer aquí, ok, entonces, voy a dar siete minutos, ocho minutos, para que empiecen a hacer, su participación, en el foro de clase, son siete, cuatro, eh, alguien levantó la mano, vamos a ver, eh, señorita Vanessa, díganos, la escuchamos, maestro, lo tenemos que poner, en los comentarios de la clase, o en un comentario privado, no, en comentario de la clase, aquí sería, así como lo estoy mostrando yo, en comentario de la clase, tendrías que hacer, tu ejercicio, en comentario de la clase, primero, tu oración en español, y ya después, la vamos a escribir en inglés, ahora, de aquí, que es lo importante, yo voy a empezar a revisar, ahorita, lo que vas a empezar a trabajar, ¿por qué? porque esta evidencia, la vas a subir, vas a tomar tu captura, eso sí, yo sé que a lo mejor voy a pedir muchas capturas, vas a subir tu captura, de que estás participando, de igual manera, aquí, en comentario de clases, nos va a ir apareciendo todo, y así como lo hicimos, en la asistencia, vas a tomar el screenshot, le tomas fotito, y me lo subes, en caso, ahora aquí, en caso de que a lo mejor, no puedas, contestarlo, y lo que sería, ahorita aquí, en el comentario de clase, súbemelo, o súbelo, por ejemplo, que tú digas, oiga más, esto es que, yo no soy muy habilidoso, en usar Word, no soy muy habilidoso, en la computadora, pero lo puedo hacer, en el cuaderno, hazlo en el cuaderno, y súbeme tu trabajo, para que yo ahí, te califique, ok, entonces, no habría problema, no sé si alguien tenga alguna duda, sobre lo que vamos a realizar, ¿Ya empezamos a subir, este, nuestras oraciones en español? Sí, ya pueden empezar a subirlas, son tres seis, ¿Qué les parece si tres doce, estamos de regreso, para que vaya revisando, qué actividades, o qué fueron, ya comenzaron ustedes a realizar, ok, ¿Cuántas oraciones deben de ser, profesor, perdón? Una nada más, nada más una, nada más una, una nada más, en español, y ya después me la pasas a inglés, para que yo haga la corrección, ok, para que yo haga la corrección, el refrigerador, ok, muy bien, aquí su compañero José Manuel, ya nos puso, la oración en español, ahora, mi estimado José Manuel, hay que tratar, de ponerla, en inglés, ¿Cómo le van a hacer ustedes? Así como le hice yo, hace ratito, en donde está su participación, le dan clic en editar, y lo editan, escriben la oración, lo que les haga falta, ok, entonces, mi estimado José Manuel, así como la hizo, muy bien, ahora ya nada más, háganmelo en inglés, por favor. Yo aquí continúo con ustedes, chicos. Ok, Sarai nos puso, the closet is bigger than the refrigerator, muy bien, el ropero es más grande que el refrigerador, muy bien, mi estimada, ahora, aquí mi estimada Sarai, solamente tenga cuidado, porque, en inglés, en inglés, no existen, lo que serían los acentos, los acentos no existen en inglés, entonces, alguien nada más, quítele, aló, quítele el acento, nada más, muy bien, ahora, mi estimada Sarai, ahorita que yo subió su participación, puede tomarle un screenshot, y subirla directamente, yo, ese evidencia, así como hicieron, ahorita lo de, la asistencia, pueden irlo subiendo, muy bien, si alguien tiene alguna duda, aquí es el momento preciso, para preguntar, si, qué duda tiene, ok, chicos, voy a desactivar tantito mi cámara, porque voy a conectar, lo que sería, mi computadora, computadora, ok, porque si no, se nos apaga, nada más, denmelo aquí un momento, yo sigo acá, nada más la voy a conectar, yo sigo acá, lo que sea, lo que sea, qué, que sea, lo que sea, Ok, sigo con ustedes, tenemos su compañero Javier Eduardo, ya nos colocó, perdón, 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 había desactivado el micrófono, ok, ya estamos de nuevo, ok chicos, aquí Javier Eduardo ya nos colocó, dice, el carro es más grande que la moto, the car is bigger than the motorcycle, aquí le faltó el bigger than, aquí le faltó el bigger than, nada más, aquí le faltó el than, nada más, José Manuel dice, the refrigerator is bigger than the stove, muy bien mi estimado, así como hizo su oración, muy bien, mi estimada Vanessa dice, la cama es más cómoda que el sillón, aquí no me ocupe palabras cortas, póngame la palabra completa, estos son acrónimos, los acrónimos no los ocupamos, dice, the bed is more is, aquí tenga cuidado porque aquí le puso sí, the bed is, aquí nada más, póngalo bien, que es el verbo to be, the bed is more comfortable than the, de sattle, ahora aquí mi estimada, mi estimada Vanessa, ¿ocupó el traductor aquí en esta última palabra? ¿Me lo vuelvo a repetir? ¿Ocupó el traductor en la palabra que me puso de sattle? No, lo escribí mal. Ok, es que fíjese, esa palabra que me puso, sattle, miren, si ocupó el traductor, así no, 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 yo no, no es por ponerlos en evidencia, pero el traductor pone palabras que no, este, no, no, el traductor no sabe qué es lo que tú quieras mencionar, mira, yo te voy a decir qué significa esa palabra de sattle, sattle significa que silla, pero silla de montar a caballo, es una silla, pero de, es un, así es un sillón o una silla, pero de montar a un caballo. La correcta, aquí para que pongas esta palabra de sattle, puedes ponerle sofa, que sería sillón, sofa, así como nosotros decimos un sofa, sofa, que sería S-O-F-A, de hecho lo voy a poner en los, en el chat, voy a escribir la palabra, que sería sofa, y aquí disculpen, porque estoy aquí en el, en el teléfono y como les estoy compartiendo pantalla, este, no puedo escribir, porque si no sería mucho cambio de, de pantalla, entonces sería sofa, aquí escríbanos sofa, porfa. Traten de no ocupar el traductor, el traductor a lo mejor sí lo pueden ocupar para buscar una palabra, ahorita les voy a decir qué pueden ocupar y qué es más, les va a dar más opciones, si ahorita se van a dar cuenta de ello. Ok, entonces aquí nada más mi estimada Vanessa, haga la corrección, aquí escriba nada más de manera correcta esta palabra y, este, no habría ningún problema, ok. Javier Eduardo, ya nos puso, Dan, aquí le faltó la N, mi estimado, fíjese mi estimado Javier Eduardo, aquí para que no me escriba tantas veces la, la misma oración sobre la primera que me puso, nada más edítela, aquí nada más vaya donde está su nombre, yo no puedo hacerlo porque si no borro su participación y no, eso no sería correcto. Ok, entonces, usted nada más, póngalo, este, hágale nada más ahí en edición, póngale editar y ya nada más lo edita. Aquí en los puso del caracol, Alam, dice, el carro es muy pequeño, ahora aquí, fíjese, mi estimado Alam, tiene que comparar, el carro compárelo, por ejemplo, el carro es más pequeño que la camioneta. Entonces, aquí mi estimado Alam Pérez Ochoa, nada más sería que le complemente, es decir, el carro es más pequeño que la camioneta. Ok, mi estimado Alam, nada más haga la corrección, por favor. Aquí, mi estimada Daniela, Daniela Guadalupe, y la misma pregunta que le hice a Vanessa hace un momento, este, la palabra de caracol, ¿de dónde la sacó? Porque caracol es, este, caracol es snail, es S-N-A-I, le voy a escribir aquí cuál sería la, espérame, déjese, déjese lo escribo acá en él. Profe, es que me equivoqué, este, iba a poner lento, pero le puse, lo puse después y no puse la palabra caracol, bueno, caracol en inglés. Sí. Déjame lo corrijo. Sí, pero nada más corríjalo acá, mi estimada, dele click aquí donde está su participación, en los tres puntitos, y eso va para todo, chicos. Denle click en su participación donde están los tres puntitos, le dan click, yo no puedo darle click aquí, para ustedes, bueno, yo le voy a dar al mío que tengo, y les va a parecer así, editar o borrar. En caso de que no los deje, pues, vuélvanlo a escribir otra vez, no habría ningún problema. ¿Ok? Entonces. Profe. Dígame, mi estimado. Este, ya después de que ya hice la oración, le tengo que mandar una captura y se la tengo que enviar a la misma, este... Ajá. A la evidencia, ¿no? Ajá, exactamente. Así como dice mi compañero. Ya que termines, que yo ya la haya revisado, ya subes nada más tu evidencia. Y de igual manera, así como subiste tu evidencia de tu asistencia, súbela. Espérenme tantito porque va a pasar una moto. Ya pasó. Ok. ¿Maestra? Dígame, señorita. Este, mi teléfono no sé qué tiene, no lo escribe bien y lo tengo que volver a borrar. No, no se preocupe. De hecho, ahorita ya más o menos ya lo revisé. Este, espérenme tantito. Eh, es, es... ¿Usted es verdad, señorita Vanessa? ¿O quién me habló? ¿Mande? Ah, sí, es usted. Ok, sí, no se preocupe. Mire, nada más, este... Ah, bueno, aquí le puso B. Tiene que cambiarle a B. Póngale B, E, D y ya nada más. Aquí, mire, no se preocupe. La cuestión es que yo ya vi, ya revisé su trabajo, ya hicimos el ejercicio, que es lo importante. Aquí si se dan cuenta, es lo que yo quería que hicieran ustedes ahorita. Para que ya las próximas participaciones en los toros de clase ya van a saber qué hacer. Quiero que ustedes, en este caso, junto conmigo, modelemos lo que vamos a hacer cada semana. Bueno, mientras estemos virtual, ya presencial, pues, será otra cosa. Pero, aquí en lo virtual, estamos trabajando así. Ahorita, por ejemplo, usted tendría nada más que aquí corregirlo. Puede hacerle la computadora o simplemente hacerle la corrección. Si no se puede en el celular, por alguna cuestión, ya ahorita que terminemos la sesión, con más calma, ya nada más hace la corrección. ¿Ok? Entonces, si gusta dejarlo así ahorita, para que ahorita que sigamos en los demás, no se vaya a perder en la explicación de lo demás. Continúo con Samuel. Vanessa nada más lo corrige. Samuel dice, la patineta es más pequeña que la bicicleta. De skateboard is small than the bike old. Muy bien. Ahora aquí le puso small. Es smaller. Es más pequeña. Acuérdense ahora, cuando comparamos el er, siempre y cada que le pongas a un adjetivo lr, estás diciendo más. Entonces, aquí mi estimado, en small, tendrías que ponerle smaller. ¿Ok? Entonces, mis estimados, hasta aquí, ¿alguna duda? Ninguna, profe. Ninguna. Ok. Como ven, las actividades son bastante sencillas. Ahora, algo que a lo mejor te vas a ir dando cuenta a lo largo de ahorita, bueno, ahorita a lo mejor te vas a dar cuenta de eso, que es lo siguiente. Si tú haces tu participación ahorita en el foro de clase, prácticamente es como si estuvieras haciendo tu documento de Word. ¿Por qué? Porque en tu documento de Word también vas a hacer oraciones sobre objetos, pero aquí ya me estás haciendo una. Entonces, ya tendrías que hacer menos. Podrías tomar la que me estás escribiendo aquí ahorita, en tu foro de clase, y usarla también en tu documento de Word. Y tenemos lo siguiente, voy a leer la participación que nos puso Luis Fernando, de Replicator is bigger on the TV, muy bien. The car is very small, what is the van? Y aquí yo le pediría que no me ocupara el traductor. Acuérdense que es tu objeto, el verbo to be que puede ser isoal, tu adjetivo que tiene que llevar un er, y tu don't, y tu objeto. Entonces, aquí, Alan, si tiene alguna duda, si gusta, finalizando la clase, le doy otros más ejemplos para que no haya ningún problema. Ok, Vanessa, muy bien, ya lo completó, mire, muy bien, así como lo realizó usted, muy bien, dice, de ver, is, aquí tenga cuidado nada más, aquí me sigue poniendo así, aquí nada más, hágale el cambio, debe de decir is. Aquí, Pedro Maldonado dice, the motorcycle is bigger than a bicycle. Muy bien, entonces, así como participaron ahorita, así van a participar siempre, en el foro de clase, durante la sesión. Lo que te vas a llevar para tarea de casa, nada más va a ser tu ejercicio, lo vas a culminar ya con más calma, ya que termine la sesión, y tu documento de Word. Me voy al documento de Word porque nada más nos quedan 10 minutos. Ok, Daniela nos puso, de ver, is slower than the turtle. Daniela, aquí ya nada más sería corregir. Bueno, alguien nos habló, podríamos, bueno, la chica que nos habló, ¿podría hacer la mano, por favor, para saber quién? Yo fui maestro, es que no puedo hacer la mano. Sí, dígame, señorita. Este, me comenta mi compañera, Liliana, que ya no va a poder entrar a la clase porque ocurrió un problema en su casa. Sí, no se preocupe. Este, nada más que me ponga su nombre, que me ponga su nombre en el chat, o usted, póngame su nombre completo de su compañera, para que ahorita que termine la sesión, yo con esa pase listo. ¿Ok? Ok, continuamos. Ahora, la última actividad. La última actividad de la semana, bueno, la última actividad que vas a realizar es un documento de Word. En ese documento de Word, ¿qué es lo que vas a realizar? Bueno, tenemos aquí el ejercicio. Dice, el alumno describirá, aquí perdonen, porque aquí le puse de 8 a 10 objetos, pero vamos a detallar lo que sería la instrucción. Nada más vamos a dejar 8 objetos. El alumno describirá 8 objetos, nada más. Vas a describir 8 objetos de tu casa, bueno, de su casa, usando los comparativos. Aquí ya cerramos lo que fue la instrucción. Y aquí tenemos un documento de Word, que simplemente lo único que vas a hacer, va a ser darle clic, lo vas a abrir. Yo aquí lo que te recomiendo es que lo descargues. ¿Cómo vas a hacer la descarga del archivo? Simplemente le vas a dar clic aquí en esta parte. Abres el archivo, le das clic aquí en abrir con documentos de Google. Aquí puedes hacer la modificación, pero yo lo que te recomiendo es que te vayas, le das clic ahí en abrir archivos. Solamente que la dificultad va a ser si ocupas el teléfono, porque posiblemente te pida que descargues el programa y todo eso. Yo, si no tienes computadora, yo te recomiendo que rápido, así súper rapidísimo, nada más te bajes lo que sería algún programa para descargar documentos, que yo te voy a mencionar algunos rápido. Pero aquí simplemente vas a abrirlo, le vas a descargar como Microsoft Word y lo descargas. Y nada más haces la descarga del archivo y lo contestas y me lo subes. Aquí vas a escribirme tu nombre, tu grupo y vas a hacer tus oraciones. Entonces, uno, y vas a poner, vas a tomar, y de hecho aquí yo sí te voy a pedir que hagas esto. Toma tu participación, la primera oración, vas a ponerme tu participación del foro. Te vas a ir a tu participación del foro de clase. Yo voy a tomar mi ejemplo de mi participación. Voy a poner, de Cádiz es lo que te doy. Que realmente no, los gatos no son más lentos que el perro. Es al revés, los perros son más lentos que los gatos, a veces no los agarran. Entonces, aquí tenemos de Cádiz es lo que da de Cádiz. Y aquí ya tengo mi oración. Tú vas a escribir, aquí voy a hacerle el cambio, son ocho. El alumno describirá ocho objetos de su casa. Vas a escribir nada más ocho objetos. Vas a escribir tus ocho objetos, vas a escribir dos, tres, dos, tres, cuatro. Vas a escribir tus ocho objetos. Ya que tengas tus oraciones terminadas, vas a grabarlas. ¿Dónde las vas a grabar? Bueno, muy fácil. En el chat, déjen, déjen, se los comparto por, déjen, escribo en el teléfono. Vas a irte a una página que se llama Bocaro. Esa página te va a ayudar a que tú puedas grabar lo que sería tu audio. Voy a irme a Bocaro. Bocaro.com se llama la página. Bocaro. Así ustedes le ponen Bocaro.com y automáticamente les va a abrir. Esta página, díganse, les va a ayudar para que ustedes puedan grabar su voz. Lo pueden ocupar en el teléfono o lo pueden ocupar en la computadora. Ya ahorita ya se puede. El año pasado no se podía en el teléfono, pero ahorita en este año ya se puede. Si se dieron cuenta, abrí la página, me apareció un micrófono en rojo. Ahorita estoy grabando la voz, estoy grabando las discusiones. Y lo que vas a hacer es grabar. Tú grabas tus 10 oraciones. Ya que tengas tus 10 oraciones listas, le das clic aquí. Te va a dar la opción de decir, de volverlo a realizar, escucharlo y guardar y compartir. Ya lo escuchas, dice, ah, oye bien, me gusta cómo se escuchó. ¿Cómo me escucho? Le doy guardar y compartir y me va a generar un link. Este link lo voy a copiar, lo voy a seleccionar. Le puedo dar control C o le puedo dar clic aquí, aquí en esta parte. No sé si se vea. Aquí en esta parte le voy a dar clic. Y me voy a mi documento. Y lo copio. Lo copio. Le doy un espacio. Y automáticamente me lo va a poner en azul. Si no me lo ponen en azul, no se preocupe. Yo me encargo de abrirlo. En caso de que yo no pueda abrirlo, te voy a comentar. ¿Sabes qué? Tengo problemas al abrir tu audio. Verifica que sí lo hayas hecho. Y vas a subirme o vas a compartirme tu documento de Word. Así como hiciste, como subiste la asistencia, así como vas a subir tu participación en el foro de clase, así como vas a subir tu participación del ejercicio, así vas a compartirme tu Word. Ya que tengas tu archivo, lo subes. Hay varias opciones también de entrega. Si tú dices, maestro, es que no soy habilidos en Word, hazlo en una hoja de papel, te grabas nada más en Bocaro, y me compartes la liga. Y con eso sería suficiente. Otra manera también de compartir la liga es yéndote aquí en la parte de arriba, donde está la barriga, donde muestran las direcciones, lo copias, lo pegas, CTRL-C, te vas al documento, CTRL-V, y eso sería absolutamente todo lo que tendrías que hacer en esta semana con el tema de comparación. No sé si alguien tenga alguna duda. No, maestro, ninguna. Ok. Maestro, dígame, dígame. Este, de hecho, si, bueno, si ahorita nos da tiempo de hacerlo, nos podemos subir y ya, este, para que no nos ande calificando después, o cómo. Sí, de hecho, sí no habría ningún problema. Miren, ahorita son 3.27, no sé si tengan clases después, sino para también afurarme. Si no, miren, les voy a compartir también mi número, les voy a escribir mi número aquí en el chat. Y les proponía de los del grupo, este, les proponía hacer el grupo de clase. En caso de que también no estén de acuerdo, no habría ningún problema, de mi parte yo les comparto mi número. Si ustedes tienen alguna duda en la cuestión de la tecnología, en la cuestión de que me digan, oiga, maestro, ¿me puedes revisar mis oraciones? ¿Me puedes mandar tu documento, a lo mejor un screenshot de que ya lo hiciste, y yo ya te digo, ¿sabes qué? Correje tal, correje tal, correje tal y correje tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si desde la otra semana empezamos con el grupo? Ahorita dejamos toda la semana, también platicamos con su orientador, y vemos si no habría ningún problema para que hagamos un grupo de la materia de inglés, el grupo. O simplemente, ustedes de manera personal me pueden mandar un mensaje, decirme, maestro, soy tal, el 3-3, tengo una duda sobre mi trabajo, tengo una duda sobre mi ejercicio, y yo te puedo apoyar. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre las actividades, No, profe. tus actividades ya las pueden empezar a subir, y yo se las califico. Aquí, ¿cuál sería el detalle? Si, por ejemplo, tú las subes hoy, te tengo que calificar a más tardar el jueves. No me puedo tardar, me puedo tardar 72 horas, más o menos. Dos días hábiles, un día hábiles. Me puedo tardar. ¿Ok? En todo, ¿eh? Tanto en el foro de clases, en su ejercicio, y si tú dices, oiga, maestro, ¿puedo mejorar esto? Sí, sí lo puedes mejorar. Pero, a más tardar que sea. Hasta el viernes. Por ejemplo, si yo te califico hoy, y sacaste a lo mejor un 5, 50. Entonces, maestro, lo quiero mejorar, sí lo puedes mejorar ahora aquí al viernes. No habrá ningún problema. Ahora, si no hay ninguna duda, voy a pasar a la asistencia. No se vayan a ir, ¿eh? Y si alguien se conectó y se desconectó, ok, ya está. Voy a pasar lista. Nada más me contestan presente, por favor. Vamos a abrir lo que sería nuestra asistencia. Y el día de hoy tuvimos, ah, vamos a esperar nada más a que se abra. Mi documento. Ah, también, ahorita les voy a comentar. Por ejemplo, yo sé que Word pesa muchísimo en los teléfonos celulares. Hay una aplicación que ustedes pueden ocupar que se llama WPS Office. No le estoy haciendo promoción, ni siquiera me pago. Haga nada de eso. WPS Office es un office gratuito que es como si tuvieras Word y lo puedes abrir en el teléfono. De hecho, yo también lo tengo en el teléfono y va a haber momentos que a lo mejor por la situación del internet lo voy a ocupar para hacerles alguna presentación o presentarles algo. Se los voy a escribir en el chat cómo se llama WPS Office. Se los escribo en el chat. WPS Office y ese lo pueden descargar. ¿Ok? Bueno, aquí ya voy a abrir lo que sería la asistencia nada más que aquí no sé por qué se está tardando. Ya se tardó. No sé por qué ya se tardó y ya se bloqueó. A ver si no se cierra. Esperemos no se cierre porque hay momentos en los que luego se cierra. A ver si me lo abre. Miren, en caso de que no repasar lista, yo ya tengo la asistencia descargada. Ah, sí está. Ok. Perfecto. Paso lista rápido. El día de hoy tuvimos a Alan Pérez Ochoa. Pueden contestar presente o ponerme en el chat por lo menos presente. Este, Daniela Guadalupe Trujillo Parra. Presente, nada más es Daniela. Ah, es que aquí me aparece como Daniela Guadalupe. Bueno, entonces nada más es Daniela. Ok, perfecto señorita. Elizabeth Ríos Carrillo. Presente. Ok. Javier Eduardo Padilla Sánchez. Creo que no está nuestro estimado Javier. Oh, ya se fue. José Manuel Martínez Ramírez. Presente. Ok. Liliana Evelin Jiménez Cortés. Luis Fernando Martínez Carrera. Presente. Ok, gracias. Pedro Maldonado. Presente. Ok, gracias mi estimado. Samuel Ernesto Carballo Barrera. Presente. Ok, gracias. Sarai Gómez Galindo. Presente. Ok. Y también contamos con la presencia de Vanessa Hernández Hernández. Presente. Ok, chicos. Bueno, pues de mi parte, mis estimados, sería todo. Muy bien que estuvieron el día de hoy en la sesión. Les agradezco su asistencia. De mi parte, de mi parte sería todo. Cualquier duda que tengan a lo mejor sobre el trabajo o alguna duda que tengan a lo mejor sobre lo que sería alguna parte de Word o del Classroom, no duden en notificarme, nada más ahí se inscriban su nombre completo. Maestro, maestro, soy alumno del 3-3, soy tal, mi duda es tal, 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 tal. O maestro, me puede apoyar con esto, me puede ayudar a revisar si estoy bien y yo con mucho gusto los apoyo. Bueno, mis estimados, de mi parte sería todo. Les agradezco su asistencia a la sesión del día de hoy. Nos veríamos la próxima semana. Acuérdense que sus actividades a más tardar se entregan el día viernes para que yo también tenga el fin de semana para poderles calificar. De mi parte sería todo. Que pasen una excelente tarde y cuídense mucho, chicos. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, joven. Hasta luego, maestro. Hasta luego, joven. Cuídense mucho.